Oye tú, vienes por el evento T-Classic, llegaste al canal indicado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos. Y si necesitas ayuda, únete a nuestro Discord. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como en lo que es justamente, en lo que sería en el juego del evento del T-Han. Y bueno, ahora vamos a completar lo que sería el tema de la misión de Tower Defense Simulator, no del Toilet Tower Defense, sino de Tower Defense Simulator, ¿ok? En este caso, pues, esta misión es súper fácil. No, no es fácil. Mentira, les estoy mintiendo, no es fácil. Realmente es algo complicada, pero aquí les vengo a traer unos pequeños tips para que lo puedan completar. Sí, antes de que un random venga a decirme en los comentarios, no, es que recortas en la parte donde no debiste recortar el vídeo. Bueno, ya, no voy a recortar el vídeo, lo voy a hacer que dure dos horas y media el vídeo, ¿ok? Para explicarles cómo se puede pasar este nivel de Tower Defense. No, realmente no, pero sí les voy a explicar, les voy a poner específicamente cómo tienen que poner sus tropas para que les pueda ayudar un poquito el tema de poder, pues, facilitar la ganada. ¿Ya? Porque desde el nivel 3 para arriba se pone imposible. Y yo, que he estado sufriendo, llevo aquí jugando todo el Tower Defense, llevo desde las 6 de la mañana estoy jugando y son las 11 y media de la mañana y recién he terminado los 3 niveles, porque son 5. Dos ya había hecho ayer y hoy día recién he terminado esos 3. Literalmente, está como 5 horas en la computadora mirando, batallando, hasta que encontré por fin de cómo poder pasar este nivel. Bien, para justamente poder conseguir esto, tendremos que dirigirnos aquí a lo que sería el tema del portal, el cual se llama Roblox Classic, y tendremos que elegir los mundos. En este caso, igualmente les voy a enseñar cómo podemos conseguir los ticks de una vez, ya que para conseguir los ticks sí o sí vamos a tener que, pues, tener lo que sería el tema de los mundos completados, ya que 5 de estos ticks se encuentran en los mundos. Sí, un tick en cada mundo. En este caso, una vez que nosotros entremos de la ronda 1 a la ronda 2, hasta la 3, ya hasta la 3, hasta la 1, 2, pueden hacer ustedes su propia mecánica para poder ganar, porque en sí llega a ser fácil. Yo lo que sí les puedo recomendar aquí es que pongan, primero comiencen con el de 200 y 350 y pongan varios snipers. Es lo que yo les recomiendo, un pequeño tip que les doy para que puedan pasar estas dos rondas, porque en las dos les toca casi los mismos asesinos, los mismos killers, los mismos, no sé, personajes, ¿ok? En este caso también, ahora para poder conseguir el tick, tendremos que dirigirnos hacia donde esté este cartel de aquí, donde nos lleva este rito de chocolate, bueno, ahí justamente. Una vez que tú consigas este tick, ya simplemente lo único que te queda es terminar de completar lo que sería el tema de la batalla. Como te menciono, pues, te recomiendo que hagas ese pequeño tip para que lo puedas conseguir de una manera más rápida y sencilla. Lo primero que tenemos que hacer sería conseguir los ticks, como ya mencioné, y el primer tick lo vamos a encontrar aquí atrás del portal, ¿ok? Aquí estaría lo que sería el tema del primer tick, se estaba verificando por qué el juego me estaba dando tanto lag, si a mí literalmente no me da nada de lag este juego. Bueno, sí, pero cuando inicio, no cuando llevo rato y en el juego, así que sí se me estaba haciendo raro. Mi computadora pidiendo a gritos que la deje descansar, que lleva dos días prendida sin hacer nada. Bueno, el siguiente lo encontraremos aquí en este árbol de aquí, no estoy acortando nada para que después nos estén quejando en los comentarios de que ha cortado las partes más importantes. Bueno, aquí se voy a cortar porque me quedo como cinco minutos en fecha. El siguiente ticks lo tendremos aquí justamente en el mismo lobby, nada más al costo del supercombandante. Ahí saltamos y listo. Y aquí tendremos lo que sería el tema del siguiente ticks. Ahora, tendremos otro tick, sí, otro ticks, otro tick, diré, perdón. Atrás de la tienda diaria, ¿ok? Justamente en esta tienda donde se encuentra un furro atrás. Ahí vamos a encontrar lo que sería el tema de un ticks. Justamente para poder conseguir, ya creo que aquí iríamos algo de cinco, más o menos, porque son seis aquí, o sea, más el que conseguimos en el nivel uno son seis. En este caso, acá atrás de este furro de aquí, ¿ok? Conseguimos lo que sería el tema del siguiente ticks. Y para el último tick tendremos que dirigirnos aquí hasta el fondo, que en este caso, ¿cómo se salía? En la X, creo. En este caso, ahí está. En este caso, al fondo donde dice nivel 25, ahí tendríamos lo que sería el tema del séptimo ticks. Ahora vamos a seis ticks. Ahora, para poder conseguir los siguientes tendremos que ir a los mapas, los cuales tenemos que jugar. En este caso, ya estamos aquí en el segundo mapa, el cual es el del nivel 2. Y como te menciono, aquí lo que yo te recomiendo, bueno, en el tema de tropas, es que pongas lo que sería el tema de estos, bueno, del de 400, lo pongas ahí, o sea, te va a facilitar bastante la vida. Y luego también el tema de poner puros congeladores y luego snipers. Eso te va a facilitar bastante la vida y no vas a terminar muriendo como yo en el inicio, como ahorita me está acabando de pasar. Y es que sí, literalmente me acaba de pasar eso. Pero bueno, en este caso, como menciono, eso sería algo muy importante. Poner el congelador, luego el militar y luego lo que sería el tema del estafador, ¿ok? También snipers quieren aumentar más su poder, pues pueden poner snipers también. Eso ya ustedes lo pueden ir haciendo según las rondas. Son 12 rondas aproximadamente. Así que yo les recomiendo que hasta antes de la ronda 5 ya tengan que tener al menos el 70% de sus tropas hechas. Porque si no, se les va a dificultar más adelante. Y el tic se lo encontraríamos aquí al costado de este coso de aquí, ¿ok? Entonces ya, así tendríamos lo que sería el tema de los siguientes, bueno, de los siguientes, este, de los 7 tics. Y en este caso también lo que sería el tema de una de la recomendación de tropas que les estaba dando. En este caso, en el nivel 3, aparte de que el tic se encuentra atrás del portal, lastimosamente no llegué a grabar esta parte. Pero sí, el tic se está atrás del portal negro donde vienen las personas, vienen los asesinos. En este caso, pues, este sería el estilo de tropa que ustedes tienen que armar para que puedan vencer a este boss. Porque en el caso que ustedes no armen este estilo de tropa, es muy poco probable que lo puedan vencer. Ya que es demasiada vida y los, bueno, los personajes que tienen ustedes, que en este caso tenemos todos, quitan muy poca vida para lo que es el boss, ¿ok? Entonces, como menciono, sí o sí van a tener que específicamente, pues, poner tropas así. Inician solamente por el lado derecho, donde está más cerca el portal. Inician con los militares y luego empiezan a rellenar todo más de militares, de los cañones, etcétera, etcétera. Porque esto le va a funcionar bastante. Igualmente, cada que vamos ganando una ronda, vamos a ir ganando los tokens. Esto me había olvidado mencionarles, pero sí, cada que vamos ganando las rondas, vamos ganando los tokens. Ahora, para el nivel 4, aquí estaríamos justamente en lo que sería el tema del nivel 4. Aquí simplemente tendríamos que poner estas tropas ahorita, como les voy a explicar. Esto ahorita vamos a adelantar esta parte para que vean más o menos cómo tienen que estar formadas sus tropas. Inician poniendo estas que están medio arrodilladas, ¿ok? Esto les va a funcionar bastante. Ahora, ¿dónde estaría la ubicación del tix? El tix estaría detrás de estas palmeras, aquí donde está casi el agua. Ahí estaría lo que sería el tema del siguiente tix. Ahora, ¿cómo pondríamos nuestras tropas? Más o menos, algo como están viendo aquí justamente, Lord. Algo que les voy a recomendar bastante es que rellenen de helicópteros, ¿ok? Los helicópteros le van a dar un gran respiro a ustedes cuando venga, en este caso, el jefe. Porque ustedes se dan cuenta, el jefe es mucho más poderoso que el del 3. Pero este jefe, por así decirlo, es un poquito más débil en este aspecto. O sea, le dan más rápido las balas. Pero también, como decía, el tema de tener helicópteros que estén apuntando a cada rato a parte de las tropas. Pues justamente le va a facilitar bastante la vida. También recomiendo bastante que al sargento le pongan bastante su poder al máximo, si es posible. Porque esto va a ser de que, bueno, pues literalmente batallen bastante. O sea, le den batalla a la core blocks. No lleguen hasta el final y recién ahí empiecen a matar, ¿no? Porque me ha pasado. Entonces, por eso mismo les digo. Este sería una, bueno, más o menos un ejemplo de tropa. Les recomiendo que pausen el video y más o menos vayan copiando este estilo de tropa. Si en el caso que ustedes ven aquí, yo me empecé a preocupar porque vi que la, bueno, la core blocks avanzaba muy rápido. Si en el caso que ustedes ven que avanza muy rápido y no les están haciendo mucho daño, pongan miniguns. Y llenen su campo de puras miniguns. Eso va a ser lo que les va a ayudar a quitar mucha más vida aparte del, bueno, va a ser como refuerzos mejor dicho, ¿ok? También al sargento les recomiendo que presionen la F porque esto va a hacer de que todos disparen firmemente. Y luego la B que sería lo que hace lanzar esos cañones. En este caso, como vemos aquí justamente, ya estoy a punto de matar a la core blocks. Como les menciono, sí o sí les recomiendo que usen este pequeño tip de tropas. Porque les va a facilitar bastante lo que sería el tema de la vida. En este caso aquí vemos justamente, vencemos a la core blocks. Y ahora justamente nos vamos a lo que sería el tema del nivel 5 ganando otro token. Y aquí vamos aproximadamente 4 tokens, nos falta el último token y el último tip. En el caso del nivel 5, el nivel 5 se va a volver súper difícil. Así que aquí tienen que tener fe nada más. Bueno, en este caso empezamos con esta tropa de aquí, la más cara. ¿Por qué? Porque la más cara es igual a mejor. Por entonces usen la, bueno no es cara, es económica en sí porque los demás están más caros. Entonces usen la tropa más económica, o sea la número 2, la cual cuesta 750. Y en este caso, como les digo, esta tropa va a ayudar a que maten mucho más rápido lo que sería el tema de los zombies. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a buscar también lo que sería el tema de la ubicación del tix. Lo cual sería lo más importante del video, parte de los tokens. ¿Ok? Aquí podemos ganar bastante tiempo con el tema de la tropa esta hasta la ronda 3 más o menos aproximadamente. Pero si ustedes quieren estar más seguros, quieren asegurarse, pongan otra tropa. Eso les recomiendo. O sea, pongan dos tropas ya con eso se aseguran dos rondas, tres rondas más o menos para que farme el dinero. Y puedan empezar a hacer el siguiente mecanismo que les voy a mostrar. El tix justamente está para el lado izquierdo. No sé si han dado cuenta atrás de las montañas. Está ahí flotando literalmente. Bueno, ese sería el tix que vamos a conseguir ahorita mismo. Entonces simplemente nos acercamos y ya estaría. Aquí tendríamos lo que sería el tema del último tix. Ahora vamos a conseguir lo que sea el tema del último toque. Algo que les voy a recomendar bastante poner va a ser las tropas así como están y mejorar el tema de los que lanzan las bombas. Esos cañones que ven que están por donde está el 29 de la vida de la Corvlox. Bueno, en este caso yo lo que les voy a recomendar sí o sí es mejorarlos eso hasta el nivel máximo si es posible. Si es hasta el nivel máximo es mucho mejor. Porque va a ser de que muera mucho más rápido la Corvlox. Porque aquí no son solamente la Corvlox sino que son tres jefes diferentes. Así que como les menciono en el caso este pues de que lo mejoren al máximo más que todo todo. Pero aquí yo les recomiendo que le pongan pausa el video. Lo vean desde un celular o le tomen captura y usen este ejemplo de tropas. Si alguien que es pro a quien todo va a referencia y quiere usarlo o quiere ponerlo en los comentarios en el grupo de Discord. Quiere recomendar otro tipo de tropas. Agradecido sea para que las personas puedan completar este evento mucho más fácil. Porque en sí está siendo difícil. Entonces yo entiendo lo que llega a ser difícil. En este caso como les menciono en mi servidor de Discord. Va a estar en el primer comentario fijado. Y aquí igualmente va a estar apareciendo. Discorpor.gg barracuto army. Pero bueno en este caso como les menciono aquí estoy mejorando al máximo. Y como les digo les recomiendo sí o sí mantener todo esto así a la cantidad. Si en el caso que se empiezan a asustar igualmente aquí en objetivos poner al más fuerte. Para que empiecen a atacar a la Corvlox sí o sí. Entonces en este caso como menciono en el caso que ustedes se empiecen a preocupar así como yo. Y nada más simplemente ponen más tropas y ya listo. Y les empiezan a mejorar al máximo. Esto lo dejan para el final más que todo. O sea porque esto le va a servir no que las pongan desde el inicio. No sino ponganlas al final. Así como les estoy poniendo en este orden. Así más o menos. Gracias. Y ahora antes de acabar con esta tropa justamente que sería el último jefe. En este caso te recomiendo que te suscribas y activen la campanita. Y notificaciones de agradecimiento por brindarte estas tropas. Para que te pueda facilitar bastante el cómo conseguir. En este caso aquí vemos justamente. Conseguimos el último. Bueno matamos al último jefe. Y conseguimos el último token del evento del T-Classic en Tower Defense Simulator. En este caso yo he quedado por aquí. Espero les haya gustado este video más que todo informativo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!